Buenos días, compañeros y compañeras diputadas. Para Morena, con educación cambiaremos para bien a nuestro México, por lo que no estamos de acuerdo en que desaparezcan las normales y apoyamos la puesta en marcha de ocho universidades en diferentes partes de nuestro hermoso y agraviado país. Tal es el caso de la Escuela Normal Intercultural Bilingüe María Alicia Martínez Medrano en Valladolid, Yucatán, que la maestra Olga María de la Luz Cupul Díaz dirigirá. Con su venia, presidente. La mejora en la educación es un reto que México debe enfrentar con responsabilidad a largo plazo y visión de competitividad para sus niños y niñas, dado el mundo globalizado en el que vivimos. Si bien en la pasada legislatura se aprobó una reforma educativa que no contempló el cambio en planes integrales y programas de estudio para dar a los alumnos educación que los prepare para competir en todas las áreas de oportunidad de nuestro país. Por ello, es trascendental que se realice un proceso de cambio en la educación que se proporciona a nuestros estudiantes desde los niveles básicos, que es la educación primaria, secundaria y media superior, generando una verdadera transformación donde los prepare para un mundo globalizado con mayores competencias para la generación de más oportunidades de trabajo que requerirán más capacitación por la complejidad e innovación continua de los mismos. Al día de hoy existen rezagos educativos insoslayables que los gobiernos no han podido o no han querido superar, por lo que debemos hacer de la educación básica un área de interés fundamental para la recuperación y transformación de México, dando a las niñas y niños las herramientas básicas para poder obtener en un futuro el país con el desarrollo económico deseado, generando oportunidades de crecimiento eficiente y de manera eficaz. Estamos lejos de ser un país competitivo, dados los rezagos históricos en educación que se combinan con otros males como la deserción y abandono escolar por la mala economía de las familias, males que inducen a tomar caminos equivocados o conductas antisociales que han crecido en los últimos años. El artículo tercero de nuestra Constitución señala que todo individuo tiene derecho a recibir educación misma que tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y en la justicia, garantizando la calidad en la educación obligatoria, entre otras cosas. Por su parte, el artículo 25 constitucional señala que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos. De un análisis de los artículos constitucionales antes mencionados, podemos deducir que el Estado tiene en sus manos la obligación de garantizar educación de calidad y promover los mecanismos de desarrollo necesario para una vida digna de los ciudadanos. En ese sentido, la presente iniciativa pretende abonar en dar cumplimiento a nuestra Carta Magna para el fomento del crecimiento económico y el empleo y, una vez más, distribución del ingreso a través de garantizar la calidad en la educación que incluya proveer desde el nivel básico las herramientas que preparen a los educandos para ser competitivos en su vida laboral. En Morena, estamos convencidos de que la educación es la base del desarrollo futuro, del crecimiento profesional y humano para los mexicanos. Es por eso que presento la presente iniciativa para impulsar una mejora en la educación básica con un perfil competitivo y humano para nuestras futuras generaciones. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Cuata. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.